Porque esta administración municipal se preocupa por el deporte. En días anteriores, la primera autoridad del cantón entregó una cancha de uso múltiple regenerada con graderío, minicubierta e iluminación a quienes hacen el barrio Las Canoas. Al acto asistieron la concejala Nora Arias, líderes barriales, moradores y personeros municipales. La bienvenida estuvo a cargo del señor José Jiménez. Primeramente, agradecer por esa obra que el día de hoy entrega a todos quienes habitamos en este bello sector. Esperamos de que no sea solamente hoy que esté acá junto a nosotros, sino que esté siempre. Y así también ayudarnos, porque hay muchas cosas por hacer en este sector. Como bien le decía hace pocos minutos, aquí junto a esta cancha tenemos un espacio para construir la cancha de Bori. Continuamente a esto, también tenemos un espacio para construir un parque que le quedaría muy bonito a este sector. Así es que le damos la cordial bienvenida a usted y a todas las autoridades, moradores del sector que están presentes acá. Y esperamos de que así conjuntamente, como el esfuerzo que usted ha realizado para poder realizar esta obra, también comprometernos nosotros como habitantes del sector para ayudar en parte a la construcción de la cancha conjuntamente con el parquecito que hace mucha falta. Tenemos un espacio acá y lo podemos realizar. Acto seguido, la primera autoridad del cantón, Janet Guerrero Luz Uriaga, hizo la entrega formal de la cancha de uso múltiple, además de informar a la colectividad en que se estarían invirtiendo los recursos municipales. Permítame esta noche con mucha satisfacción extender un saludo cariñoso, fraterno a todos los moradores del sector Las Canoas. Es indiscutible la alegría que como autoridades podemos tener al hacer inauguraciones de este tipo. Son 16 canchas con cubierta, graderío, iluminación y en algunas baterías sanitarias que hemos logrado realizar en este poco tiempo. Canchas como el porvenir, ustedes pueden observar las imágenes como La Buena Esperanza, las canoas en la parte baja, el sector, el barrio La Primavera, en Catamaito, en El Trigal, etc. En muchos lugares donde hemos podido atender a muchos ciudadanos con obras importantes, especialmente en el campo deportivo. En el colegio compensatorio también construimos todo lo que es las veredas y bordillos. Asimismo, pues este trabajo se lo ha hecho en la avenida 24 de Mayo, antes lucían así las veredas, actualmente tienen una imagen totalmente diferente. El bacheo de las principales calles del Cantón Catamayo, se ha hecho el recapeo con una carpeta asfáltica de 5 centímetros. La obra básica como es el alcantarillado sanitario en las calles y en los sectores del barrio Buena Esperanza. Son 24 proyectos que hemos ejecutado en alcantarillado. Aquí en el sector Trapichillo también, pues en sectores como Santa Teresita, la Emilio Cango, actualmente estamos en el sector Reina del Cisne, en la parte céntrica también de Trapichillo, en San José, la Exaglu Suriaga. En definitiva, se ha trabajado en diferentes áreas y sobre todo se ha tratado de llegar especialmente a los sectores periféricos del Cantón Catamayo. Se hizo la adquisición de una minicargadora barredora, la reparación también y la compra de un tanque nuevo. Se reparó todas las máquinas que supuestamente dicen 26 máquinas nuevitas dejaron. Al contrario, si ustedes pueden ir a la mecánica municipal, pueden observar 8, 10 máquinas totalmente dañadas. La caravana musical del GAT Municipal de Catamayo deleitó a los presentes que disfrutaron también del colorido y alegría que brindó el grupo de danza Zafra perteneciente a la institución. Ahora los moradores del barrio Las Canoas ya cuentan con un escenario deportivo acorde a las exigencias de quienes hacen deporte.